¡Calla espantoso! No solide antes al presionero Garner. ¿Bromeas? Solide antes es lo más divertido. Cuando el cuerpo de linternas verdes me pidió que me uniera a Garner en su última misión, sabía que era porque querían que hubiera alguien que pudiera limpiar si ese chiflado provocaba otro de sus famosos desastres. No es necesario decir que la misión conlleva mucha limpieza. ¡Cuidado, besugo! Ten cuidado tú, casi pisas a mi prisionero. ¿Eso es tu prisionero? ¿Qué usaste para atraparlo? ¿Una trampa para ratones o un matamoscas? Oye, este elemento es del planeta Bell. ¿Eso significa que este peligroso criminal necesita que le cambien los pañales? Oye, quítame las esposas, colega, y te dejaré la cara tan cera como tu corte de pelo. Remoja de la cabeza. ¿No has oído lo que ha dicho Kilowog? Es del planeta Bell. ¿Y? Los venianos reaccionan a cualquier clase de líquido. Haciéndose muy grandes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy adotando. Motor cuta de líquido. ¿Te ayudo, amigo? No. Bueno, quizá. ¡Eh, desgraciados! ¡Sacadme de aquí! ¡Cuando os coja os haré pedazos! Este desastre, Garner, lo limpias tú.